Bueno, el día de hoy ratificamos que realmente el departamento del Huila es un paraíso por descubrir. La gobernación del Huila a través de la oficina de productividad y competitividad viene apoyando el proyecto de caverna TAC-BIT o cumbre en el municipio de Paicol con una nueva experiencia de espeleología. Desde ya felicitamos este gran proyecto que queda en el municipio de Paicol ofreciendo un turismo de aventura a través de la espeleología en esta caverna que son cuatro mujeres empoderadas y emprendedoras que han logrado que este proyecto hoy sea una realidad en el que ya nosotros invitamos a turistas y a propios para que vengan y vivan esta experiencia de aventura. Contamos ya con un registro nacional de turismo, ellas ya tienen como tal unos servicios con todos los protocolos de bioseguridad, la seguridad dentro de la caverna y la actividad de aventura que se ofrece en este lugar. Y desde ya felicitar a estas mujeres emprendedoras que quieren sacar adelante este nuevo atractivo turístico en el municipio de Paicol. Este emprendimiento nació del pensamiento de cuatro mujeres rurales originarias de la región, de la vereda La Cumbre, del municipio de Paicol, que quisieron tomar como esa parte de empoderamiento de mujer rural representando siempre la mujer luchadora, la mujer que quiere destacar siempre la parte empresarial y pues realizándolo con este sitio turístico de gran atractivo, quisimos pues tener en cuenta mucho que en el municipio de Paicol cuenta con muchos espacios naturales donde podemos destacar. Se les habla de la existencia a este sitio, se les cuentan algunas historias de las que se cuentan de allá, por ejemplo la historia del duende que allí en ese sitio que habita el duende, que lo escuchan de noche llorar, entonces eso es lo que se ha trabajado con ellos. Se les habla a ellos del cuidado que hay que tener allí, de no dañar las cosas, en el caso de las estalatitas, estaladmitas, que no tocarles la punta, porque al tocarles el huequito por donde brota el agua, que se sella y muere la formación, entonces que esto dura mucho tiempo para la formación y que pues no la ven de tocar para ni tampoco partirla, que hay únicamente ir allá, pero a observarla, a disfrutar ese lugar. Pues la verdad de parte de las personas acá de la cumbre, Milce de la empresa me invitó, nos mandaron una solicitud al centro agroturístico de San Gil y pues la formación que hacemos es formar personas como guías de espelioturismo para trabajar acá en la cueva de la cumbre y pues que las personas puedan ofrecer un servicio de calidad y un servicio seguro a las personas que visiten el municipio de Paicol y la vereda de la cumbre. Quedé asombrado porque he conocido muchas cuevas en Colombia y tienen una caverna muy bonita, tienen unas formaciones calcáreas que están en crecimiento y que la gente pueda admirar, aparte finalizan con un recorrido en Las Mollas que es un lugar mágico, son unas cascadas muy lindas, entonces la verdad los invito a que conozcan la cueva y la vereda de la cumbre, que la verdad la gente es muy amable y muy cortés.